Mienteme No me dejes morir, miénteme No sigamos así, miénteme Porque el tiempo ha pasado Me falta el aire si tú no estás Esta noche no me dejes solo Quédate a mi lado con mentiras Ni teme acercar el amor Que por mí siente tu corazón Miente Dime que tu vida sin mí no existe Por favor Que jamás me dejará solo y triste Miente Porque el destino lo quiso así Miente Dime que tu amor solo es para mí Que jamás cansaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo es mi amor, solo en ti Solo en ti Miente 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 Sentirás Miente 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 Gracias.